Está en primer lugar nuestro saludo y saludo desde luego para toda la gente que nos acompaña acá en Contacto Deportivo y para nuestro invitado una vez más, en el caso del doctor Francisco José Joaquín Aguilar Chang. Y en este caso, pues siendo el recuerdo siempre cariñoso hacia mi abuelito que tenía uno de los nombres ahí, don José Joaquín Velázquez Collado. Bueno, José Pablo desde luego va a intervenir en la charla y como le decía a Francisco cuando lo contacté, platicar en esencia de dos temas que están en la actualidad, uno que acaba de ocurrir y el otro que está por venir. Por un lado, lo que ya ocurrió a nivel al margen de su función periodística, Francisco como guatemalteco, cómo ha tomado esa conquista del título en el torneo invitacional forward de la FIFA allá en Costa Rica y contra los ticos, o sea, en su propia casa en Alajuela. Gusto saludarlo. Igualmente, Gustavo, un gusto como siempre. Gracias a usted, a José Pablo y a toda la gente de Contacto Deportivo por establecer siempre estas comunicaciones. Pues igual yo como periodista, como ciudadano, como persona, como ser humano, siempre me alegro por los triunfos de Guatemala. Y esta vez, pues, por supuesto, todavía más allá en Costa Rica contra una representación que siempre ha sido ejemplar en cuanto a formación de jugadores nobeles. Entonces, muy feliz de que la Sub-15 haya ganado. Ayer me recordaban que la última vez que había llegado a Guatemala ayer en cualquier categoría fue aquella posibilidad de clasificación que se nos fue el 2-0 hace cuatro años en Costa Rica, pero habíamos perdido aquí 2-0 y le fuimos a ganar allá 3-2 en generación también de edad limitada. Así que contento por eso, indudablemente contento, Gustavo. Sí, y digamos, la repercusión, no sé cómo ha evaluado usted, Francisco, ahora que han pasado, bueno, prácticamente a esta altura de la charla, casi casi las 24 horas después del suceso, incluso los chicos ya de vuelta a Guatemala. De alguna manera, la continuidad de trabajo con unos muchachos que luego pasaron a sus 17, los actuales, en el caso de Jair García, uno de, yo le llamo a la colección mexicana que trajo el Comité Ejecutivo de la Federación, pero que contra COVID y demás, que por cierto hoy la OMS ya declaró fuera, que es el calificativo de pandemia y de crisis sanitaria mundial, eso del COVID después de más de 20 millones de muertos y 20.196 acá en nuestro país. Pero en sí, eso que casi no se ha hecho, aunque la formación tiene que estar en los equipos, pero que ahora hay sub-15 integrada y campeona, sub-17 que peleó y no pudo pasar a obtener el boleto mundialista, la sub-20 que está por jugar en Argentina, la mayor que regresa a la Nationals High, que también va a jugar Copa de Oro por haber logrado el boleto en la cancha. Bueno, uno de los aciertos más importantes de este Comité Ejecutivo, a mí me parecería que dos aciertos importantes tiene el Comité Ejecutivo de la Federación en este caso, uno de ellos es conservar el hecho de los cuerpos técnicos, y creo que Gerardo Pailo tiene claro con Eduardo Elzancú de Estrada y su continuidad, por ejemplo, en el fútbol sala, es decir, esto sería algo remarcable. Y de ahí la segunda cosa es la cuestión de traer jugadores desde afuera, aunque en esta sub-15 no hay. Entonces habla también bien del proceso donde está involucrado incluso un colega nuestro, Edwin Fajardo, quien por mucho tiempo estuvo en Prensa Libre y ahora está como parte de la captación de valores a nivel nacional, que la captación de valores ha sido adecuada, sin demeritar también, y creo que en este caso Gerardo Pai debería de ser más cauto en cuanto a cómo se dirige respetuosamente a los equipos de la liga y también a los mismos jugadores nacionales, porque inmediatamente después de eso decía casi que Marvin Ávila, que es el jugador estrella de esta selección, no debería de estar reformado en ninguno de los clubes de acá, y lo decía como con desprecio hacia Municipal, Comunicaciones Antigua, y mencionaba algunos otros equipos. Y lo digo porque más de la mitad de los jugadores que estaban en esta sub-15 son formados precisamente por los equipos de la liga. Es decir, hay una formación de jugadores de parte de esos equipos, un esfuerzo que ha habido también en las categorías menores de esos equipos, tal y como por ejemplo es en la sub-20, donde hay ocho jugadores de Municipal, cuatro de Comunicaciones, es decir, son más de la mitad de los que forman parte de la selección. Me parece que el presidente de la federación debería no solo ser cauto, sino que también darle su mérito a los equipos que lo han hecho, y que a pesar de todas sus limitaciones, siguen formando jugadores nacionales. Y ahora que mencionó a Gerardo Enrique Pais Bonifáce, que es toda su presentación así de DPI. Usted sí que tiene los nombres completos, es impresionante, Gustavo. No solo dice el mío, sino dice el de todos. Ahí estamos con José Pablo Álvarez Martínez también. Pues le decía que ya que DPI, en este caso, él lo pone, él usa mucho el yo-yo, tiene un yo-yo impresionante. Y me llamó la atención también, pero no me quedo de sorprender, porque es como una especie de su personalidad. El hecho de decir la anterior calificación hacia Colombia fue pura casualidad, como que en ese aquello no muy sirvió, y lo de ahora es lo que hay que poner, firmar los cohetillos y demás, y los papelitos tirados al aire, etcétera. ¿Qué le parece? Malísimo. O sea, mire, yo creo que todos los que hemos estado en esto sabemos que la gestión de Brian Jiménez, y que por cierto, Brian Jiménez también mencionaba en su yo de que la mejor gestión de todos los tiempos de la Federación de Fútbol había sido la de él, porque habían clasificado al Mundial Sub-20. A mí me parece que demeritar a la de hace 11 años, o a demeritar a la que haya sido, que haya pasado por la Federación, no es lo más adecuado. Primero, por los jugadores que hubo, segundo, por los cuerpos técnicos, de ahí por el trabajo bien, mal o regular que hayan hecho ellos. De la misma manera se lo pueden decir a él en un futuro, y todo lo que haya sido ganado está bien ganado, y estamos felices porque se ha ganado, pero todo hay que ponerlo en su justo sentido. Me parece que hay mucho camino que recorrer. Hoy, por cierto, creo que es la proclamación de Gerardo Pais para su segundo periodo con presidente. Tal y como él mismo lo ha dicho, me parece que quiere estar muchos años más, porque aunque no esté él al frente de la misma, puede poner prestanombres, como ha sucedido en muchas federaciones deportivas nacionales, y quedarse 30 años, 40 años, o los años que él quiera atrás de la Federación de Fútbol. Pero me parece que es interesante en este análisis que usted hace, la situación no solo del egocentrismo, sino de repente de creer que antes de él no hubo fútbol, y ahora él está creando el fútbol de Guatemala. Y hay que reconocer que los clubes han hecho una gestión de hace muchos años. Usted y yo recordamos hace 40 años, cómo trabajaban de bien sus divisiones inferiores, Aurora y Galcaza. Así que me parece que hay una continuidad absoluta del fútbol nacional y que no se está refundando en este momento. Se refundaría si se hicieran cambios dramáticos, pero no se han hecho cambios dramáticos en el fútbol nacional hasta este instante. Bueno, le voy a saludar a José Pablo Francisco, y luego le voy a regresar yo con todavía tema de selección, porque quisiera recogir algo sobre los otros procesos, o etapas, o movimientos deseleccionados que están vivos y con competencias al futuro. Así que, José Pablo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a Francisco? Un gusto saludarlos, acompañarlos a todos en general. Pues, escuchando a Francisco, me llamó la atención un término que cabe utilizar justamente, cambios dramáticos. En su análisis, ¿cuáles creería que serían los convenientes a realizarse o hacerse para que en verdad haya un terremoto, un sismo, digamos así, en el fútbol de Guatemala, y empezar o iniciar un verdadero cambio? Bueno, lo primero es que hay que saber qué es una categoría formativa y qué es una categoría competitiva. Las categorías competitivas son la liga mayor, la primera, la segunda y la tercera, y deberían de ser de edad libre absolutamente, y esas son categorías competitivas. Ahí se compite, ahí ganan los que estén mejor formados, los que contraten los mejores jugadores, etc. Y aparte están las categorías formativas. Las categorías formativas son sub-20, sub-17, sub-15, y las que puedan venir abajo, pero las básicas son sub-20, sub-17 y sub-15. Esas deberían de ser tomadas por la federación y en cada una de las asociaciones departamentales de modo integral y haciéndolo en cada uno de los departamentos del país y en los ya 340 municipios que hay alrededor del nuestro. Esa sería la cuestión número uno. La siguiente, por supuesto, y con esto ya se habla de quitar las edades límites en segunda y en tercera, los minutos regalados en la liga mayor y en la primera, porque esos le corresponden a las sub-20, sub-17 y sub-15 que tiene que tener cada equipo. Los equipos para tener su licencia real de participación en liga mayor y en primera deberían de tener sub-20, sub-17 y sub-15 obligatoriamente, y competir esos 32 equipos, los 12 de la liga mayor y los 20 de primera división en esas categorías de manera regional, para que los mismos equipos no sean afectados en sus propias arcas. Esa es la número uno, saber qué es categoría afirmativa y saber qué es categoría competitiva. De ahí hay muchas otras en el fondo que podrían venir, pero digamos que eso es lo fundamental. Con eso tendríamos una producción de jugadores importantes y una competencia que se basara en la calidad de los mejores y no en la obligación de tener edades de ciertos límites. Hablando un poco de eso, me da mala atención, por ejemplo, si usted sabe el caso de lo que pasó con Carlos Rizzo en su momento con Municipal y lo que significó la venta del jugador, lo de Marco Pablo Papa, pero han sido escasos, han sido contados. ¿Por qué cree usted que no se le ha querido invertir o prestar la atención del caso a la creación, a la formación de jugadores? Porque seguimos teniendo cada uno de los equipos profesionales muchas casillas de inscripción. Mientras los equipos profesionales tengan más de 30 casillas de inscripción por torneo, van a tener muchos jugadores profesionales y no van a necesitar de sus canteras o fuerzas básicas, porque siempre van a ser mejores los jugadores mayores. Eso es aquí y en todos lados del mundo. En España es lo mismo, independientemente que debute alguien de 15 años con el Barcelona. Igual aquí debuta Marvin Ávila de 15 años con Santa Lucía, con su mal guapa. Y los promedios de edad son los mismos, aunque el entrenador de selección también se sume al descrédito de los jugadores veteranos. Los promedios de edad en Guatemala son los mismos que España, que en México, que en Inglaterra, que en Alemania entre 25 y 30 años. No pasan de ahí los equipos de la liga mayor del fútbol guatemalteco. Pero entonces, al tenerlo de 25 a 30 años, es muy difícil que jueguen los otros. Lo mejor que se ha hecho en Guatemala lo hacían, reitero, Aurora y Galcaza hace 40 años. Su límite de jugadores inscritos mayores era 22 jugadores para toda la temporada y se basaba mucho en la renovación que tenían entonces en sus fuerzas sub-20, de manera natural. Entonces, aunado a lo que te decía de categorías competitivas y categorías formativas, en la liga mayor, que es una categoría competitiva más importante, solo se deberían de permitir 22 o 23 jugadores profesionales por temporada. En la primera división solo se deberían de permitir 20. En la segunda división solo 18 y en la tercera solo 16. Y entonces necesitarían estar formando jugadores sub-20 de manera natural y a los mejores, no artificialmente como se hace en este momento en segunda, en tercera, y en la mayor y en primera con minutos regalados. Bueno, ese es un tema bien, bien, bien interesante, porque por ejemplo, yo en el caso de lo que han venido haciendo en los últimos tiempos de eso de los minutos y encima subiendo el rango de edad para que entren incluso extranjeros y que ahora tengamos figuras ahí como Jasnier Matos, como Karel Espino y otros que están dentro de ese rango de edad y que se les permite estar subiendo y bajando del equipo del especial o inscritos ahí y haciendo, en el caso de Espino es tremendo, y Jasnier Matos incluso hasta es el vicegoleador de Municipal en estos momentos. De verdad que eso es para, no sé si usted se ve de niño, me imagino que sí la onda con el ule canche que se estira un montón. Sí, 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 de hecho, es un término que se usa mucho en el ciclismo guatemalteco, cuando ya le va dando a un ciclista el hecho de poder tener el paso del otro ciclista, que por cierto mañana empieza el tiro de Italia, que ya el ule es corto. Entonces dicen, ya el ule es corto, ya estoy cerca del ciclista que tenía mejor paso que el mío. Bueno, entonces le decía lo de selecciones antes de pasar al otro tema ya torali. ¿Qué expectativas tiene usted en lo particular de la sub-20 iniciando un campamento último en Argentina antes de las batallas oficiales ante Nueva Zelanda, el 20, tres días después ante la anfitrión argentina, y cerrando el 26 la fase clasificatoria del grupo A contra Uzbekistán, el actual monarca en esa categoría de Asia? Buenas expectativas. Me parece que son mejores que las que hubo hace 11 años por el grupo que nos ha tocado, con Nueva Zelanda ya se jugó en Indonesia y se le venció 3 a 1, Uzbekistán es el campeón de Asia, recientemente le ganó a la Dominicana, pero parecería estar en un nivel similar y solo Argentina el favorito del grupo. Entonces, con ganar un partido estamos en la siguiente ronda. Yo creo que los octavos de final están prácticamente asegurados, de ahí hay selecciones como Colombia, la misma Argentina, que no llevan a todos sus sub-20 porque al no ser fecha FIFA no los dan sus equipos mayores, que es lo natural para jugadores que ya estuvieran teniendo una buena actuación. Entonces, hasta posibilidades de cuartos de finales veo, ojalá, lo mínimo me parece que debería ser octavos de final, y de ahí en adelante ojalá que toque buenos partidos como tocó contra México, contra Canadá en la eliminatoria y sigamos avanzando. Bueno, y el remate con el equipo de Atena tiene buenas expectativas ahí enfrentando a Cuba, Canadá y de repente Trinidad, Guadalupe, Granada o Guyana. Deberíamos de estar también en cuartos de final. Creo que es una muy buena posibilidad para retornar a cuartos de final. De ahí en adelante sí ya tiene mucho que ver el siguiente adversario y ahí sí ya no somos favoritos de cuartos de final para arriba. Pero por lo menos en el grupo deberíamos de pasar con cierta... Tampoco con cierta facilidad, pero sí deberíamos de estar en cuartos. Bueno, y el otro tema está por delante, el Clásico 326, con su racha de verdad con unos muy elocuentes, sobre todo los últimos tres de 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 12-0, y particularidades como por ejemplo de Rotonde haciendo dos tréboles y solo él con 14 golas haciendo los mismos 14 golas que ha hecho Cobán, por ejemplo, y un Comunicaciones que va a Xela y le toca otra salida y ahí termina empatando en Cobán, dejando vivo por cierto a los cobaneros. ¿Usted imagina un clásico, no le digo de 3-3, pero sí de emocionante como lo fue el de la primera vuelta en el trébol? Sí, sí, por supuesto que sí, pero al igual que cualquier partido, puede ser también muy trabado y que no sea tan emocionante. De hecho, Municipal con el empate gana la fase de clasificación, que es importante. Entonces, uno siempre está a la expectativa. A quienes nos gusta el fútbol guatemalteco, siempre estamos a la expectativa de todos los partidos y me parece que este clásico, como dicen muchas veces, vienen embalados los dos. Uno con partidos sin perder, que sería Comunicaciones, otros a punto de igualar la mejor racha de partidos con victoria seguida de todos los tiempos, que era la del 76 con 10. Entonces, sí, los dos equipos vienen bien. Uno esperaría el mejor de los partidos en el más grande de nuestros escenarios y espero que sea un buen clásico, ojalá. Si usted fuera José Luis Camargo y con la influencia respectiva sobre la comisión arbitral, ¿a quién pondría de conductor de ese clásico? Primero no me diga así. Y de ahí le diría que Mario Escobar, que ese es otro tema del que se puede hablar muchísimo, esto del arbitraje, me parece que Camargo ya no se podría sostener ahí bajo ningún punto de vista. Aprovecho aquí contacto deportivo para decir a lo que me he referido muchas veces. No entiendo cómo no se puede confiar en la gente guatemalteca. Tenemos, primero, porque la comisión arbitral es algo en lo cual no es la decisión de una persona. De hecho, ahorita sí es la decisión de una persona y Camargo prácticamente tiene plenipotenciariamente la comisión arbitral. Pero es la reunión de muchas personas y hemos tenido, desafortunadamente, ya falleció Rómulo Méndez, pero hay muchos árbitros que han pasado con grandes galones. Tenemos en este momento a Carlos Batres, tenemos a mucha gente que ha pasado siendo buen árbitro. Elma Rodas y tantos árbitros internacionales de Guatemala que podrían hacer una excelente participación en una buena comisión arbitral. Pero yo creo que se cae por su propio peso que el árbitro tiene que ser Mario Escobar o Walter López o Brian López, uno de ellos que son árbitros FIFA absolutamente probados en el plano internacional y nacional. Algo ahí, no sé, yo lo pongo como ironía. José Luis es árbitro asistente, o sea, árbitro de línea no logró colarse dentro de los árbitros de élite centrales. Y justamente la ironía es que el nivel de nuestros asistentes es menor que el de los árbitros centrales y probado hasta en la forma que hubo que conformar la terna de Mario en el Mundial con un terrenitense y un costaricense. O sea, yo uso una frase de hace rato, que Guate es Guate en nuestro país, es para mí fantástico, pero con unas cosas que casi algunas son como exclusividad, mailing Guate. Mire, yo solo le digo una frase que también ahora he dicho bastante, que los muchachos son fabulosos, son fantásticos, son excepcionales, porque quieren de todo, menos a lo de Guatemala. Y la verdad es que solo se les resumiría ahí. Y encima el presidente de la federación creo que lo que ha dicho es que no va a escoger un guatemalteco porque tienen su preferencia. O sea, si piensa eso acerca de los árbitros luego de carreras prolongadas de 20, 30 años donde mostraron su imparcialidad absolutamente durante toda su carrera deportiva, la verdad es que no hay nada que hacer usted. Y le copiaría Guate es Guate. Sí, no, es que es increíble. Y si no, mire lo variopinto de la política en la actualidad. Ni me mencione eso porque nos vamos a meter en un territorio todavía más pantanoso. Sí, y con una H tremenda de Honduras. Bueno, encantado de saludarlo nuevamente, Francisco, que esté muy bien. Igualmente, un gusto, como siempre estar en contacto deportivo, un gusto poderle decir una vez más que me alegro mucho de sus 50 años de trayectoria en el periodismo deportivo y a José Pablo también. Yo creo que ha sido una excelente conexión de contacto deportivo entrar al mundo cibernético y gracias a José Pablo han entrado con todo. Ustedes son una muestra de lo que se puede hacer en el mundo del Internet.